Por eso, con eso, con eso, con eso. ¿Cómo era? ¡Pantate! Exactamente, vuelve. Bien, el primero hay otro. El primero hay otro. El primero hay otro. El primero hay otro. Con eso, que te hagas un encuentro bonito. ¡Pantate! ¡Pantate! ¡Exactamente! ¡Pantate! ¡Exactamente! ¡Pantate! ¡Pantate! con la voz, 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 con la voz. Porque yo, bueno, lo único que hay con las carencias de otro es de infantil, que las están ahí somatizadas, que él ahora la está subiendo. Lo barroba muchísimo, lo barroba. Tiene mucha felicidad y muchas casas. Así que, un aplauso a él que está aquí. Con este es el que es el que me mueve. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.